Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Voy envisionado a todos por adelantado. Fui traicionado por Sila, Jalil y Nanuga. Ellos me despidieron. Noticias de última hora sobre Ebru Sajin, Tlatur Koglu y Anderchel. Se despiden de la pantalla. 18 de mayo de 2023 hemos preparado para ti un recorrido colectivo por la revista. ¿Quién no está en esta gira? Anderchel, Kerem Bursin, Tlatur Koglu y Ebru Sajin. En primer lugar, hoy 18 de mayo es el cumpleaños de Ebru Sajin. Celebramos su nueva edad. Por otro lado, la serie de Ebru Sajin 100 años de milagro se despide de las pantallas. Está muy disgustada por la decisión final de su serie. Le deseamos éxito en sus nuevos proyectos. Otra noticia es sobre Anderchel. Anderchel se está preparando para el matrimonio. Hakan Sabank comenzó los preparativos para coronar su relación con Anderchel con el matrimonio. Según hemos podido saber, Hakan Sabank, que está preparando una proposición de matrimonio sorpresa a Anderchel, se ha puesto de acuerdo con una empresa de organización muy grande para ello. Podremos ver a Anderchel vestida de novia a finales de este verano. Otra noticia es sobre Tlatur Koglu. Tlatur Koglu decidió presentarse voluntaria para participar en misiones electorales. Esta valentía de Tlatur Koglu, que participará en las elecciones que se celebrarán la próxima semana, fue muy apreciada por muchas personas. Os pedimos que recéis por nuestro país. Porque estas elecciones son muy críticas. 23 años de gobierno y un pueblo que quiere un cambio. A ver si llegan días buenos. ¿Qué opina de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.